La nobleza con la que ustedes me han hecho el favor de recibir hoy y siempre me invita a ser uno de los suyos, a ser uno más que en actitud solidaria devuelva afecto por afecto, compromiso con resultados y en términos políticos una solidaridad triunfadora. Ahora, Atlacomulco ha trascendido las fronteras mexiquenses por un modo de hacer política. Déjenme quitarles unos minutos para recordarles que aquí hubo un magnicidio político que Zárate Albarrán, gobernador en ese entonces, fue literalmente asesinado, que lo hizo por cuantos días José Luis Gutiérrez y Gutiérrez, una gubernatura de pocos días, mientras se preparaba la llegada de un político de altos vuelos, de un político de polendas, de alguien que no obstante era un hombre de la diplomacia y de los buenos modos, un jurista respetado y reconocido por encima de todo, un hombre de valor. Era una gente con muchas agallas, perdón. Era una gente con muchas agallas que vino a poner orden al Estado de México y en una decisión valiente, en el filito de la legalidad, puso en su lugar a los sediciosos, a los revoltosos, diríamos en el lenguaje común y corriente, para darle orden a este Estado. Y entonces inició una época de la que todavía gozamos, para fortuna de todas y todos los mexiquenses, no porque se haya funcionado, como algunos malquerientes lo sugieren el Grupo Atlacomulco, sino porque inició el modo mexiquense de hacer política, basado en el respeto, en la capacidad para escuchar, en la inclusión, en la suma, en la integración territorial y muy importantemente, tomando de Heriberto Enríquez, los mexicanos por patria y provincia, en cada generación tenemos que ser aportantes, aportantes de valores superiores, de principios, que incluso trascienden periodos constitucionales para la grandeza de México. Por eso quienes no nos conocen, a veces creen que exageramos la nota, pero no hay en ello un exceso retórico, porque por encima de los discursos están los resultados. Se admiran los políticos de otras latitudes de cómo nos llevamos. Y no es que no tengamos, porque es la naturaleza humana, alguna diferencia eventualmente. Lo distinto es cómo la procesamos. Primero, todo mundo, todo mundo sabe que la autoridad política plena de este Estado la tiene el gobernador. Todo mundo cumple con las formas, no por el protocolo, sino porque somos formados en los buenos modos de hacer política. ¿Cómo podemos pedir respeto si no respetamos? ¿Cómo podemos incluso demandar solidaridad si no la ofrecemos? Por eso, amigas y amigos, el modo mexiquense de hacer política lo inició Isidro Fabel en Atlacomulco y ustedes son sus dignísimos legatarios. Un abrazo con toda gratitud y muchas felicidades. Por eso, en política, como en la vida, no hay casualidades. Por eso, Salvador Sánchez Colín, en desorden, quizás, Alfredo del Mazo Vélez, Alfredo del Mazo González, Carlos Can González, que a pesar de haber nacido en otra tierra, se formó en buena medida aquí. Por eso, Alfredo del Mazo González, por eso, Arturo Montiel Rojas, por eso, Alfredo del Mazo Maza, y déjenme acomodar, a lo mejor, no hijo, pero sí, un hijo adoptivo de esta tierra, César Camacho, su amigo, que quiere ser como ustedes. Y eso, amigas y amigos, además de enorgullecer, eso compromete. Eso compromete porque si otras generaciones estuvieron a la altura de su tiempo, ¿por qué la nuestra no? Por eso, insisto, sin haber casualidades, esta región fue emblemática y extraordinaria, como bien lo dijo, doctor Velasco, en la recuperación de la presidencia de la República. Allá hay impronta a Tlacumulquense. Por eso, Alfredo del Mazo Maza ganó con holgura en esta tierra, donde su apellido y su estirpe se tiene el ombligo depositado. ¿Pero qué creen? Que los retos son mayúsculos y apenas nos reponemos de uno, ya viene otro. En consecuencia, el deber ético, es decir, por encima de la política, porque es un deber libremente asumido, es no sólo ganar, sino convencer, demostrar que formamos parte del mejor proyecto para México. decir que producto de nuestra deliberación y de nuestra cultura política escogimos a Pepe Mib, que lo escogimos de entre un puñado de gente valiosa, honorable y correcta, pero de entre muchos buenos, sacamos al mejor. Una gente no sólo comprobada, eficaz en la administración pública, con una sólida preparación académica, pero por encima de eso con gran sentido humano. Alguien que inclusive a áreas tan técnicamente complejas como la Secretaría de Energía o la Secretaría de Hacienda, supo encontrarles el lado amable, el rojo de la mano, el enfoque, el enfoque a nivel de piso. Y qué decir a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, porque es mi convicción que la política social es la ética de la política. Hay que trabajar en todo, especialmente en la política social. Por eso, esta que no es una reunión de proselitismo, y esto lo digo en buena medida por quienes tienen una responsabilidad pública, esta no es una reunión de proselitismo, porque aquí no venimos a convencer a nadie. Aquí venimos a amarrarnos, a decir que un día dijimos sí quiero y sí puedo, y hoy lo vengo a ratificar. Me queda claro que quienes tienen una responsabilidad pública saben que deben actuar con imparcialidad, porque ese es un mandato de la ley. Es decir, no aprovecharse de la responsabilidad pública para beneficiar a nadie, pero no nos pueden exigir ser políticamente neutros, porque así a los mediocres, a los que no se comprometen hasta los vomita Dios. Nosotros, en ejercicio libre de nuestra expresión política hemos decidido ser priistas, que no nos pidan ser políticamente neutros. Por eso, reivindican su militancia, y a mí no me queda más que felicitarlos y ser solidario hoy y siempre con todos ustedes. Gracias. nosotros somos del partido mejor organizado, del partido que tiene las mejores propuestas y les voy a quitar un par de minutos enunciando cuatro grandes apartados que están en el centro de la atención de Pepe Mil, robustecer, fortalecer, afianzar el Estado de Derecho. ¿Qué es esto? Hacer que todos nos sometamos a la ley, empezando por quienes tenemos una responsabilidad pública. Hacer que si alguien la hace, ese alguien la pague. Hacer que no haya impunidad y que se combate eficazmente la corrupción. Y si es de nuestro partido con mayor razón, porque se agravia la sociedad, se agravia la política y no se vale servirse de una representación pública para hacer de las suyas. Por eso, a quienes han infringido la ley y a quienes le han dado la espalda a la comunidad, todo el peso de la ley se lo merecen porque se lo buscaron. Y nosotros, nosotros a seguir trabajando. Segundo aspecto que tiene Pepe Mil en la cabeza, el crecimiento económico, el desarrollo económico, la generación de riqueza. La generación de riqueza es importante porque hay que fortalecer la economía. Pero no la economía que le preocupa al Banco de México o a la casa de bolsa. La economía familiar, la economía de las casas que permite a la gente tener la expectativa fundada de vivir con decoro, de tener un empleo digno, correctamente remunerado. Por eso, se necesita crear un ambiente social de seguridad y certeza para que los inversionistas que están se queden y los que están pensando sean atraídos por México y sus estados. Tercer aspecto, MIS dice, México debe ser la capital mundial del talento. Aquí lo que sobra es capacidad. Yo agrego en especial a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Todos queremos que ellos sean mejores que nosotros. Viven en un mundo de gran competencia donde en la competencia hay que tener oportunidad para ganar. Y para eso hay que consolidar la reforma educativa. Hay que respetar los derechos de nuestros maestros, pero hay que pedirles que el proceso de mejora profesional sea continuo. Y un último aspecto, la política social. Decía yo que MIS sabe de esto porque lo ha conducido y porque es hombre sensible. Una política social a la medida de las necesidades de las personas porque mientras alguien del campo necesita apoyo con insumos, con implementos en el proceso de comercialización, un estudiante necesita una beca y una ama de casa necesita un apoyo para sacar adelante a su familia y alguien que quiere poner un negocio necesita un apoyo de arranque. En pocas palabras, dignificar la vida de las personas teniendo como centro de atención la familia mexicana. Esas son las propuestas de Pepe MIS. El hombre que tiene una vida personal intachable de la que ninguno de sus correligionarios, nosotros, podríamos avergonzarnos al contrario, nos enorgullecemos. Esto no lo pueden tener los militantes de otros partidos a los que si son tantito honrados se les cae la cara de vergüenza o les da pena ajena. Por eso, ustedes, nosotros, todos, tenemos que ser porteestandartes de estas ideas, de estos planteamientos. Tenemos que ser de militantes a activistas para convertir esto en una cruzada de convencimiento porque yo no tengo duda que aquí vamos a sacar muchos votos. Pero la necesidad que tenemos en esta elección es que hasta el último PRIista o afecto al PRI o convencido por el PRI vaya a votar. necesitamos muchos votos porque al final esos son los que cuentan y se cuentan. Esos son los que nos van a dar el triunfo. Y déjenme decirles algo con toda convicción. Vamos a tener presentes a dos personas al momento de votar que no están en la boleta pero cuyo futuro político sí está en medio. Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto también va por ellos. Va por ellos el trabajo y van por ellos los resultados. Quiero terminar quiero terminar diciendo que los PRIistas somos gente afecta así nos gusta así queremos a trabajar en equipo. Es cierto que hay grandes individualidades que hay personas fulgurantes pero habemos más que somos talacheros perseverantes fieles trabajadores incansables que bueno que somos distintos porque somos complementarios lo que no lo que no tiene uno lo que no tiene uno se lo da el otro en actitud generosa. Por eso me da mucho gusto ser compañero de trayecto y de destino de Ale del Moral la quiero y la respeto la admiro como admiro a las mujeres de mi partido y de mi tierra porque es alguien a quien nada le ha sido regalado igual que ustedes amigas luchan y trabajan y soy un convencido que hoy las mujeres no quieren ser descritas como son luchonas solamente tienen que ser logronas que por lo que luchan lo consiguen porque se lo merecen y nosotros vamos a contribuir a que así ocurra y qué bueno que está mal y que está Anita entre otras de nuestras compañeras que me gustan mucho sus intervenciones qué bueno que lo hacen porque ustedes compañeras se ven reflejadas en ellas y aquí hay gente que ya fue hay gente que va a ser y mucha más que está lista para asumir la responsabilidad a la vuelta de la esquina pero esto pasa por ganar en estas elecciones me da mucho gusto hacer causa común con mi querido y respetado Héctor de hace tantos años con Marco con quien la vida me juntó en la Cámara de Diputados con Joel por supuesto que en el apellido lleva la fama y creo que lo puede mejorar el prestigio de la familia no tengo duda y con Lalo Zarzosa que es un político probado a toda a todo va y lo hace muy bien es lo mismo un gran gestor que es un gran legislador y gracias a Felipe que siempre jala parejo en el partido y a mi amigo Rafa Zop a él y a su familia les tengo mucho que agradecer gracias querido Rafa yo quiero terminar quiero terminar diciendo que por supuesto me siento muy cómodo en Atlacomulco saludando a mi amiga mis amigos que han sido presidentes municipales con quienes me unen muchas historias muchas experiencias que la política regala como expresiones de vida me siento muy contento porque también no le quiero si soy exagerado me la van a perdonar pero aquí he aprendido a ser política y sin darme cuenta por mi edad y mis años de militancia sin darme cuenta y siquiera sin proponérmelo he empezado a transmitir experiencia y conocimiento porque al final esa es una obligación que la vida le impone y me da mucho gusto ser de esa de esa generación de la transición que antes perdón lo coloquial aquí hay la mayoría jóvenes antes lo único que había que lograr si uno quería un cargo de elección popular era lograr la candidatura y no morirse segurito hoy a ver si logro la candidatura y luego ver si gano y luego ver como gobierno la política se ha convertido casi en una actividad de alto riesgo y deporte extremo pero ustedes y yo y nosotros y Ale del Moral así nos gusta estamos impuestos a ello entonces ¿cómo no le vamos a entrar si de esto de esto pedimos nuestra limosna? y bueno como esta voy a terminar con una pequeña nota lírica señor del huerto ustedes sabrán de quién es señor del huerto señor del huerto cuando me muera cuando me muera quiero que me cubra una montaña de jaraños de mi tierra gracias de nuestro precandidato al cenar de la república el doctor César Camacho Quirós vamos a ponerlo